Soy puro mexicano ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy puro mexicano y nunca me he rajado Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente, que nunca se ha rajado ¡Viva la democracia, también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! y Tratado de Córdoba que estableció sabiamente el primer jefe del Ejecimiento Imperial de las tres garantías y en fin que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de haberes y vidas de sus individuos, si fueran necesarios. Esta solemne declaración hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mexicana. Mexicanos y mexicanas, ¡viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Lamenta! ¡Viva! ¡Viva Huimarguillo! ¡Viva! ¡Viva Tabasco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno a la mansilla le parto el corazón ¡Viva México!